Bueno, ya se partieron las papas, al tamaño de una cuchada, de un bocadito, está hirviendo, ya rectifiqué sal, comina, pimienta, orégano. Al principio les recuerdo que puse la carne con aceite, con unas 5 cucharadas de aceite, pueden usar manteca de puerco o vegetal, pero yo le puse aceite. Ahí le puse nada más sal y un ajo picado y unas rodajas de cebolla picadas también. Eso se, lo dejé ahí como es fuego de leña, pues ahí va cociéndose a fuego lento. Las papas las puse enteras, dos papas medianas, que están en alguno de los otros videos, y puse dos tomates, también enteros. Después de los tomates con la misma cuchara los piqué, las papas las estuve picando con el cuchillo, dejándolas de tamaño de un... que capa en la cuchara de comer, están todas de buen tamaño. Vamos a probar otra vez, pero ya quedó bueno. No le voy a dar picante, que cada quien le ponga a su gusto, porque ahí tengo habanero y serrano, asados. Entonces, cada quien le ponga... Por mí le voy a dar unos 5 chiles serranos picosos, o unos 3 habaneros. Pero, así para darle chance a los que no comen tanto picante. Bueno, raza, a comer se ha dicho.